El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales celebró el Día Mundial de los Océanos. Durante el acto, el ministro Dr. Bautista Rojas Gómez hizo un llamado a la población para que aúna esfuerzos a fin de proteger y mejorar los mares y los recursos de las amenazas de la contaminación. Los océanos tienen que ser una responsabilidad de todas las autoridades nacionales y locales. El peor de los daños que le estamos ocasionando, lo estamos ocasionando por la irresponsabilidad de los seres humanos. Producimos los desperdicios y no somos capaces de llevarlo a un destino final. No somos capaces de clasificarlo y estamos enfermando nuestros océanos con el plástico y con materiales no degradables. El ministerio ofreció una conferencia sobre la riqueza de nuestros océanos, biodiversidad de mamíferos marinos de la española, a cargo de la bióloga doctora Liliana Betancourt, quien puso en relieve, al igual que Idalia Acevedo Monegro, el valor de los mares y los desafíos de librarlos de toda fuente de contaminación tóxica y desechos. El Día Mundial de los Océanos también debe llamarnos a la reflexión, a informar, a difundir en la población las consecuencias que las actividades humanas no amigables con el medio ambiente tienen para los océanos. Llama también a sensibilizar, a motivar a los ciudadanos, a promover y realizar las acciones requeridas para su protección. Llama a movilizar a la población mundial en torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos y a fortalecer el movimiento ciudadano a favor de ellos. A nivel nacional existe un buen registro y un buen avance de mamíferos marinos con una historia impresionante en el grupo, pero no a nivel de la isla. Entonces lo que tratamos de buscar por todos los medios fue de todos los registros de estas especies a nivel insular. Por lo tanto vendría siendo el primer registro de mamíferos marinos. Para estudiar la biodiversidad de la marina el enfoque debe ser insular. Somos una isla y nosotros estamos aquí, la misma y muchos conocemos que se mueven alrededor de toda la isla y no solo de la isla del Gran Caribe. En el Gran Caribe existen unas 34 especies de mamíferos marinos. Entonces el inventario que nosotros estamos realizando y cada una de las especies fue avalada bien estrictamente, tenemos unas 23 especies, representa el 70% de las especies conocidas para el Gran Caribe. Entre las amenazas que afectan los océanos y sus recursos, hoy más que nunca citaron los efectos causados por el hombre con la acumulación de plásticos, principalmente microplásticos, que tienen repercusiones no solo ambientales de largo alcance, sino que afectan las economías de los países en desarrollo. Actuemos con la responsabilidad y sepamos que en gran medida la República Dominicana depende no solamente para su alimentación de los océanos, sino y sobre todo de la principal actividad económica que tiene nuestro país, el turismo, y que el mismo depende en gran medida de nuestras costas y de nuestros océanos, de nuestros mares. Que nos preparemos para que la República Dominicana le diga a la región del Caribe que nosotros, no solamente el Caribe, sino estamos dispuestos a defender todos nuestros océanos. Los océanos cubren casi las tres cuartas partes del planeta. Nos suplen alimentos, oxígeno, regulan nuestra climatología, son medio para la recreación y el deporte y vías de comunicación para el transporte marítimo. En nuestro país representan también una fuente importante de generación de recursos económicos a través del turismo. Como parte de la celebración, el Ministerio también inauguró una exposición de organismos de la fauna marina del escultor Wandi Casilla en el lobby de la institución. El corte de cinta estuvo a cargo del Dr. Bautista Rojas Gómez e Idalia Acevedo Monegro. El Día Mundial de los Océanos se conmemora el 8 de junio de cada año, por mandato de la Organización de las Naciones Unidas, con actividades simultáneas a nivel internacional. Este año, el lema de la conmemoración es Los océanos son fundamentales para seguir avanzando y alcanzar el desarrollo sostenible. Unos océanos sanos, un planeta sano. Y un planeta sano es absolutamente esencial para las futuras generaciones. El Día Mundial de los Océanos